Capítulo 1 Tengo que irme ahora, diviértete Por favor no me dijes Estaré de regreso pronto Anda y ve a jugar con ese osito de peluche Mami Hola chicos y chicas, hola Jote Hola, Catalina, ¿cómo estás babesita? Muy bien chicos, estamos en una guardería Tenemos que escapar de un osito psicópata Ay sí, ya sé Es tipo Piggy, es tipo Piggy chicos Y este, y tenemos que buscar llaves Y tenemos que escapar Así que ¿Estás listo Guti para morir? Sí chiquita, no le entiendes Aquí se necesita una llave roja Una llave azul Ay, no me lo voy a topar de frente Ay sí, sí chiquita, yo me lo voy a topar de frente Me lo voy a topar de frente Ay, ¿por qué? Insisto ¿Por qué siempre traigo los bots pegados? Miren, 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 no pela No, no le hace caso al que está allá Se va contra mí No Ya abrí la puerta azul chiquita Ya abrí la puerta azul Pues sí Guti, yo lo tengo bien distraído Al osito cariñosito ¿Dónde? Tengo una pala Pero no sé dónde se usa la pala Tengo que huir Me trae Chiquita, aguanta, aguanta Se me hace que es afuera ¿Por qué? Ay Guti, yo creo que Yo voy a ser la que Voy a estar distrayendo El auxilio Pero no Guti, lo traigo yo Guti Me lo estás trayendo a mí Abre la puerta Abre la puerta Guti No, no Ya, ya, ya No se abre Ay Ya, ya, ya Guti Guti Ven, ven osito Guti Guti No me dejan Mie 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 No me dejan paz Guti ¿Por qué? Mie 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 Abran las puertas Abran las puertas Abran las puertas Chiquita, voy detrás de él Voy detrás de él Pero no me pela No, Guti No 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 Auxilio Auxilio Guti Aquí estoy No Voltea Voltea Abran la puerta Quiero escapar Abran la puerta Guti Guti No Guti No ¿Qué le hiciste al pobre Bot? No ¿Qué le hiciste chiquita? Que te traigo Ah, ya viene detrás de mí 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 No ¿Por qué estás aquí Guti? Corre para otro lado Sí, ya Ya estoy corriendo para otro lado Guti No Hombre Guti ¿Qué onda con el Bot? Ya me mató ¿Te mató? Sí Al pasar por un hueco Ay Guti Porque tengo que soltar el control Y tengo que Y mira acá Pero ya Ya te estoy viendo Te estoy viendo A ver ¿A quién sigo? Pero pues no estoy haciendo nada Guti O sea ¿Qué onda? No, yo tampoco Eh, nada más estás tú o qué ¿Y la pala aquí qué? Pues yo la tenía Me mató ¿Y dónde la encontraste? Ahí viene detrás de mí En la puerta azul Dentro de la puerta azul ¿Dentro de la puerta azul? Sí Ahí saliendo del baño Por la puerta Mira Sí Dale, dale derecho Ahí está, ahí está Por el hueco ese Por el hueco ese ¿Aquí? Sí Ahí está, ahí la ves Ahí está la pala Ah, ok Ay, pero si no me lo topo de frente Ah Ay, tengo miedo Tengo miedo Ahí viene, ahí viene Ahí viene, chiquita ¿Ahora qué? Esta es la llave de la salida Me supongo ¿No te puedes ir por ese túnel? Por aquí la salida Por aquí es por acá Ok, ok, ok Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado Ve, 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 chiquita ¡Ah! ¡Ya abrieron! ¡Sí! ¡Ah! Con razón no había nadie Ay, chiquita Qué bueno Ahora solo tengo que encontrar El camino a casa Capítulo 2 ¿En dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Necesito llegar a casa ¿Qué fue eso? ¡Corre! Bueno, chicos Estamos aquí ahora En el capítulo 2 Así que estamos listos Para morir ¡Claro que sí! Ahí viene el oso ¿A poco ya tienes una llave? Sí Me lo encontré de volada Ay, con ganas Nada más que pues el oso Y corran todos No, cierren la puerta Por favor No puedo abrir la puerta No puedo abrirla No, no, dale vuelta Dale vuelta Porque batalló mucho Con el control Sí, sí, sí Yo también Yo también Rápido, rápido, rápido Hay que ellos abran la puerta O que nos traigan a nosotras Es para acá No sé si este verde Quede con esta puerta A ver Si es clarito, sí No Es oscuro Ah, no Entonces ese no es Por ahí Ah, mira Agarra esa Guti ¿Qué color es? Dime ¿Café? ¿O qué es? Es como café Naranjado No sé Deja, voy Deja, voy aquí Creo que hay un cofre Color naranjita Y no abrieron la puerta aquí ¿Qué onda? Yo batallo mucho Para abrirlas ¡Ay! No puedo abrirlas Batallo mucho Tengo que hacer con el mouse Sí, se batalla mucho Tengo que hacerlo con el mouse Y tú lo tienes que tocar con el dedo Agua, aquí te viene el oso No encuentro la llave Digo, ahora la cosa está Es que cierran la puerta Porque es según para Para esquivar al osillo, ¿no? ¿Y esto? Sí, pero no, no, no Si ves que alguien va detrás de ti Mira, ese que va del frente Ya mató a alguien Ya mató a alguien Ay, pues vamos Estamos dando vueltas en Aquí, aquí ¿Quién trae la llave azul? Ay, tú Ya sé, chiquita Ya sé, pero ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Uy, no No sirve de nada Otra vez esa cosa Para dispararle A ver ¿Pero esto cómo funciona? Necesito un arma, ¿no? No sé, Guti Ay, viene detrás de mí Ay, chiquita A ver, mira Tengo aquí Esto Ya abrieron muchas cosas Falta una llave como amarillita Y yo con esta llave Que no sé ni dónde va Y traigo al oso Así que quítense Ah, no Esa Esa iba ¿No, chiquita? Ah En la casa Sí Ay, Guti Pero te Te cuidado Porque ahí está el oso Detrás de ti Pero ya no está Ya no lo vi Y nada ¿Qué? Surprise Dubidubi Ah, está ahí abajo Está ahí abajo Está por el túnel La cueva esa Negra A ver, esta Llave negra Tengo Llave negra Aquí está Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Por qué me cierra la puerta? ¡No! Aguas, Guti No, sí, sí Aguas Porque se metió Se metió Vámonos por fuera Por fuera No, no, no Troll, 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 troll Deja a ver si lo distraigo Lo voy a distraer Lo voy a distraer Lo voy a distraer Sí, está bien Lo distraje, lo distraje Viene detrás de mí Córrele, Guti Córrele Yo tengo que ir a la cueva La llave negra Sí ¿Vas a la cueva? Sí Porque tengo que ir a la llave negra Ah, ok Para no llevarlo allá Déjalo Voy a acercar Pero A ver Voy a hacer la envolvente ¡No! ¿Qué tienes por acá? Ya, 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 ya ¿Te hubieras ido por el otro lado? No Me gusta ser extrema, Guti ¡Ay, qué extrema! ¿Y a mí qué no me gusta ser extrema? Y esta llave Que es como amarillita No sé qué sea Está acá Donde está la fogata Y todo eso Ah, se me hace que es el de la salida A ver No Ah, sí Sí, sí Donde está la fogata Agua Porque lo llevo para allá Ustedes pueden Ustedes pueden Llave rosa Llave rosa Aguas, agua Voy bajando Voy bajando Sí, sí, sí Corre, corre, corre Corre Ya ve rosa Ya ve rosa Tengo que ir para allá Tengo que ir para allá ¡Ah! Vete a la cueva Voy a tratar de Darle la vuelta Ah, no, no es rosa Es morada Voy a darle toda la vuelta Ah, entonces Esta ha de ser arriba Yo creo Lo imagino Ay, no sé, chiquita No sé No sé, no sé No sé ¡Ay, Teddy! ¡Teddy! Pórate bien, Teddy A ver Voy a irme por acá Tiene que ser por aquí Ahí está, ¿no? Interactuar pico ¡Ah! Aquí está la llave rosa Ay, con que no venga El Teddy para acá Traigo martillo Traigo martillo Traigo martillo Ten cuidado Voy hacia la puerta De la cueva Ah, ok No, no, yo estoy lejos Yo estoy lejos Ah, bueno Voy aquí a abrir esto Y ahora me falta una llave Tú puedes, chiquita Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Deja agarro este pico A ver qué onda Oye, ahora me tocó A mí un Mr. X Con el de este Te ando siguiendo Con el oso Con el Teddy Sí, no me suelta Estoy dando vueltas Por el túnel No se van a meter A la cueva esa Sí, sí, sí Ya te vi Ya te vi Ah, le pegaron No ¿A quién? Ya abrieron la salida Ya abrieron la salida Sí, sí Ya voy Ya voy ¿Dónde? La salida La salida Voy para allá Aguas, aguas Yo todavía le voy a dar Yo todavía le voy a dar Una vuelta, chiquita Para alejarlo No, vete Vete por el otro lado Así Vete por la cueva No me cierres la puerta Sí, sí No, no, no Y así salimos Sí, está bien Así salimos Muy bien Corre, Guti Corre Qué estrés, chicos ¿Por qué jugamos esto? La puerta, Guti Ya sabes dónde está la salida Sí La puerta, Guti Corre 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 Corre, Guti Corre Corre Mami ¿Eres tú? Estábamos muy preocupados por ti ¿Esto por fin acabó? ¿De qué estás hablando? Vayamos a casa Uy Uy Bueno, chicos Pues estuvo muy intenso Estuvo padre ¿Y cómo se te hizo, Guti? Ay, no Está bien crítico Está bien Está bien intenso, chiquita A ver Está bien A ver cómo están los demás capítulos Si es que los ponen, Guti A ver qué tal Sí, a ver qué tal Bueno, chicos Pues Los vemos en el siguiente Gameplay Adiós, amigos Adiós, adiós, chicos Adiós, chicas Adiós Hasta la próxima Bye, bye, bye Bye, bye Bye Chau 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 ¡Suscríbete!